Vamos a hacer un recorrido y usted de paso va viendo para el próximo jueves se viene ya sabe qué productos usted puede comprar en esta zona de Pedregal y a pocos metros de la facultad de Derecho Mucha ropa, mucha ropa, usted puede venir a adquirir acá a precios por debajo de lo normal Inclusive venden libros, libros que usted fácilmente no los puede conseguir en otro lugar y a precios de la feria de los jueves acá en la zona de Pedregal La verdad que es inmenso toda esta zona donde reiteramos la gente viene a ganarse la vida Todos los jueves son estas ferias Hay aparentemente secciones, en un lado está la venta de ropas, productos de aseo, productos de cocina y hay productos también de construcción en toda esta zona de las paradas Hay una larga, hay una larga Hay una larga Hay una larga, hay una larga, hay una larga Gracias a ellos Ya sea CDC y Stay